La coordinación de bienestar estudiantil informa a los estudiantes regulares y aspirantes a ingresar a la UNCE que se encuentra habilitado el servicio de beca comedor. El servicio funciona el local de Avenida Belgrano Sur 1689, Casi-Biamonte. Para obtener el beneficio de beca completa y media beca, los interesados deben presentar formulario de beca comedor, fotocopia de DNI y constancia de alumno regular o aprobación de cursillo de ingreso en la oficina de becas de sede central de lunes a viernes de 8 a 1 y de 15 a 20. La Escuela para la Innovación invita al curso Nuevas Herramientas Virtuales ante los desafíos de la educación a distancia, a cargo del doctor Jaime Ollardo Espinosa. Se llevará a cabo del 20 al 22 de marzo y está dirigido a los profesores de todos los niveles, docentes, investigadores, directivos, estudiantes que estén interesados en conocer los nuevos desafíos, escenarios y herramientas para la educación virtual. Se abordará el uso de las tecnologías de la información e internet para innovar dentro de la docencia. La acreditación al curso se realizará el mismo día del evento, lunes 20 a las 17 horas en la sede de la escuela. Del 23 al 25 de marzo se llevará a cabo el seminario Ecología Política y Medio Ambiente, a cargo del doctor Horacio Machao Araoz. Se lleva a cabo en el marco de la diplomatura en pensamiento ambiental latinoamericano. La inscripción será online y se realizará en la sede de la Escuela para la Innovación. La Facultad de Exactas informa las inscripciones para la carrera de Tecnicatura en Hidrología Subterránea de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Una carrera de pregrado de 3 años de duración. Por información, los interesados pueden dirigirse al Gabinete de Mediación de la Facultad o comunicarse al teléfono 450-9560. La carrera inicia el 20 de marzo y no posee curso de nivelación. Hasta el 20 de marzo se encuentran abiertas las inscripciones para la diplomatura en lengua quichua. La carrera consta de nueve asignaturas distribuidas entre semestres. Por consultas e inscripciones, los interesados pueden dirigirse al Instituto de Lingüística, Folclore y Arqueología de la Facultad de lunes a viernes de 8.30 a 1. Générique